Saludos, yo soy Susana García, líder del equipo de Transformers Team y hoy quiero demostrarte brevemente cuán fácil es utilizar Hootsuite para programar tus posts, por lo menos alguno de tus posts en Facebook. Lo primero es importante que crees una cuenta gratis, ¿verdad? En mi caso yo tengo una cuenta creada, pero para crearla simplemente entras a Hootsuite.com y ahí entonces vas a crear una cuenta gratis. Ellos sí tienen otras opciones pagando, pero por el momento con la opción gratis está bien. Ahora, una vez tienes tu cuenta que ya estás sign in, en este caso ya estoy sign in, vas a proceder a ir al dashboard, ¿ok? Vas a ir al dashboard y en el dashboard, ¿qué es lo primero que procede? En mi caso ya tengo la cuenta creada, pero en tu caso que no tienes cuenta aún, vas a venir a donde dice, en este caso, la foto de tu nombre y de ahí entonces vas a comenzar a añadir las redes sociales que aplican, en este caso Facebook, ¿verdad? Y necesitas tener una cuenta de Twitter. Si no tienes una cuenta de Twitter, tienes que crearla y entonces poder conectar la cuenta de Twitter con Hootsuite para que puedas postear. Para poder añadir una red social, ya sabes, vas a la foto, ¿dónde está tu nombre? Vienes aquí a donde dice Ad Social Network y de ahí entonces tienes cada una de las redes que puedes atar. En cada una de estas redes sociales Hootsuite puede hacer el post automáticamente si lo programas como te voy a demostrar. En el caso de Twitter, vas a Twitter, le vas a dar a Connect with Twitter y te va a pedir entonces la información de Twitter con el nickname que seleccionaste y el password, ¿ok? En el caso de Facebook, aplica igual. Vas a ir a Facebook, vas a ir a Conectar con Facebook. En el caso mío ya vas a ver mi información porque ya yo estoy previamente conectada. En tu caso vas a entrar tu correo electrónico que tienes con cuenta de Facebook y tu password y una vez haces eso, que le das Continuar, automáticamente, automáticamente te va a levantar todas las páginas o grupos a los cuales estás suscrito, que tú eres administrador. En tu caso solamente por tener la cuenta gratis no vas a tener la opción de poder seleccionar muchas cuentas como las tengo yo, pero sí debes seleccionar tu fanpage y ya lo tienes creado, tu cuenta personal de Facebook y básicamente le das Añadir las cuentas seleccionadas. Las vas a seleccionar automáticamente y ya las vas a tener programadas en esta área. Entonces, una vez está set, básicamente, vamos entonces a programar como tal en Hootsuite y es bien sencillo. Lo primero es que debes seleccionar, en mi caso ya están preseleccionados porque tienen el pin, pero usualmente salen así, así que yo lo marco, ¿verdad? Le doy Always Select para que postee automáticamente en esa red social, de lo contrario vas a ver el pin y vas a seleccionar todas las páginas o grupos o links que ya estén programados. En este caso, usualmente lo que vas a hacer es que va a pasar esto, no vas a ver nada marcado. Yo quiero postear, en este caso, quiero postear en mi página de Facebook. Yo tengo dos páginas de Facebook, dos fanpages. Así que voy a seleccionarlo y procedo entonces a escribir. Ya sea, voy a escribir el texto que sea, ya sea promocionando Shakeology, promocionando transformaciones, siguiendo las recomendaciones que yo te doy de las cosas que usualmente yo programa y eso lo vas a ver como parte de esta tarea. Y de ahí entonces, una vez escribo el texto que yo quiero incluir, voy a seleccionar la foto. Le voy a dar al pin, aquí, al clip, voy a darle Choose Files. Selecciono la foto que quiero, ¿verdad? En la computadora. Esto lo puedes hacer también del celular, pero necesitas estar conectada a Hootsuite, al internet del teléfono. Tienes que hacer todo esto por la versión desktop del celular. De lo contrario, a través de la computadora, pues como te estoy demostrando. Una vez está la foto ya updated, es bien importante, bien, 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 bien importante que esa foto vaya a un álbum. Si no seleccionas un álbum, Hootsuite te va a juntar todas las fotos que estés programando diariamente. Así que es bien importante que los selecciones, el álbum al cual estás asignando esa foto. Vamos a poner que yo quiero que sea este. Yo seleccioné el álbum y eso básicamente es el álbum que tengo creado en Facebook. Usualmente yo te recomiendo que crees en Facebook un álbum para Shakeology, que crees otro álbum para las transformaciones, que crees un álbum para cualquier cosa que tú vayas a postear. Que crees un álbum para tus ejercicios, un álbum para los mensajes positivos. Si vas a postear, programar mensajes positivos, todo lo que quieras programar, creas un álbum en Facebook primero y una vez vayas a hacer este paso en Hootsuite te va a salir automáticamente. Así que selecciona el álbum y con eso seleccionado voy a seleccionar la fecha en este calendario para programar el post. Voy a seleccionar el día, ponle que yo quiero programar esto para mañana, lunes, y voy a seleccionar la hora. Ponle que lo quiero postear a las 8 de la mañana, así que lo cambio a AM, si lo quiero en la noche lo pongo PM y yo no recomiendo que uses el autoschedule service que tiene Hootsuite, así que yo lo dejo apagadito como está. Seleccioné la hora, seleccioné el día que quiero que salga el post y no marco más nada. Le voy a dar schedule. Una vez le da schedule, ya entonces Hootsuite está listo para programar mañana 23 a las 8 de la mañana ese post que acabamos de programar. Así que espero que con esto lo vas a hacer básicamente con todos los posts uno a uno individualmente, pero si sigues las recomendaciones y tratas de programar tu semana por lo menos con los posts básicos, te vas a dar cuenta que vas a tener una semana mucho más relax porque entonces el enfoque durante la semana es más dar seguimiento, postear más de tus pasiones live y enfocarte entonces en las actividades que te ayudan a crecer el negocio como son las invitaciones por inbox, las relaciones uno a uno y demás. Así que espero que este video te haya ayudado, será entonces hasta la próxima. Cuídate mucho.